Hola chicos, bueno este video va a ser cortito, simplemente para que tengan un ejemplo de lo que vimos la clase pasada y la base de lo que vamos a ver la clase que vi. Como ven tengo creada una base de datos, voy a ir haciendo un repasito muy cortito de lo que vimos para crear una base de datos, acuérdense que es simplemente dentro de la opción de base de datos, botón derecho, nueva base de datos, acá escribir el nombre y poner ok y ya se creó. Bien, a este video, al mail que les estoy enviando a este video, les voy a adjuntar dos links, uno es para que se descarguen la versión express del SQL Server 2017, y el segundo es para que se descarguen el SQL Server Manager Studio, que es, como les expliqué, el IDE para poder administrar la base de datos. Este es el motor, este es el IDE que estamos usando. Esta no es esa versión que se van a descargar, esta es una versión anterior, pero supongo que no debe tener muchos cambios. ¿Qué tiene la base de datos que les envío? Bien, en tablas van a ver que hay creadas dos tablas, que es lo importante que me gustaría que ustedes vayan viendo, es la nomenclatura, los nombres de las tablas y de las columnas. Vean esto, ¿se acuerdan que vimos? Para crear una tabla también era muy simple. Botón derecho y la primera opción que dice Table. Y acá empezamos a escribir, como vimos en la clase, los nombres de las columnas, y guardamos, creamos, podemos crearle índices y relaciones entre tablas. Eso ya está creado en estas dos tablas, que son las que vimos en la clase. Voy a abrir una. Esto es otra cosa importante. Miren cómo yo definí ahora la nomenclatura para mis columnas. Empiezan con un sufijo de tres letras, un guión bajo y luego el nombre del campo. Esto a lo que les sirve es, si ustedes es así a una simple vista, se dan cuenta rápido cuáles son claves foráneas. Porque las claves foráneas, el sufijo es el nombre que tienen en su tabla y no en esta. Es una forma fácil para tener esto. Cuando las tablas son muy gigantes, sirve tener de esta forma los sufijos definidos. Bien, la tabla de factura y la tabla de detalle de factura ya están relacionadas. Yo lo que me gustaría que ustedes hagan por su cuenta es, ven que acá yo tengo una clave foránea que dice CLIID, en teoría, y esta que dice STID. Estas son dos tablas que no existen, me gustaría que las creen, si es posible, para ver si entienden cómo es. La crean a las dos tablas y le crean la relación con esta tabla. Tienen de llevarlo hecho y si no, lo vemos al principio de la clase PROXY. Otra cosa que quiero que vean, se acuerdan que habíamos visto que acá tenemos tablas, acá tenemos views que no vamos a usar por ahora, y acá tenemos los procedimientos almacenados dentro de esta opción. Yo les doy acá, creados dos procedimientos almacenados. Estos son los dos procedimientos que van a insertar datos o modificar datos en las dos tablas que yo ya creé. Estaría bueno que si ustedes crean la tabla CLIENT y la tabla ESTADOS, le creen estos dos procedimientos de inserción, mirando cómo están hechos estos. Miren, con el botón derecho sobre un procedimiento, para crear un procedimiento es botón izquierdo, botón derecho sobre STORE PROCEDUAL, y seleccionan la opción STORE PROCEDUAL, y acá empiezan a crear el procedimiento, acá le dan la estructura, ustedes tienen que cambiarle el nombre, ponerle acá los parámetros, y acá dentro el contenido del procedimiento almacenado. Vamos a ver uno de los que ya están construidos. Le doy factura, fíjense que yo le hago botón derecho, MODIFY, el MODIFY me lo abre, y fíjense la diferencia entre lo que me abre el MODIFY y lo que me abre el NEW. La diferencia grande es este parámetro. Este me lo abre como CREATE, para crear algo nuevo, mientras que este me lo abre con el ALTER, que el ALTER es para modificar algo que ya existe. Tengan en cuenta estas dos cosas. Primero, esto también tiene buenas prácticas y tiene nomenclaturas. Fíjense que empieza con SP. Esto no es obligatorio, es una forma que yo les estoy explicando para que hagan las cosas ordenadas, que programen en forma ordenada. SP, guión bajo, el nombre de la tabla contra la que vamos a actuar, y un sufijo, en este caso es un sufijo, los otros estos son prefijos. Un sufijo que me dice qué es lo que yo voy a hacer contra esta tabla. En este caso yo le llamo UPS a todos los procesos que actualizan la tabla. Fíjense que acá viene la parte de parámetros, los parámetros también tienen una nomenclatura, empiezan con arroba, todas las variables en el SQL Server empiezan con arroba, después, fíjense que es P, guión bajo, y luego el nombre del campo. En general estos nombres del campo, ahora van a ver siempre, son uno a uno con nombres de tabla. Pero estos son todos los parámetros de este procedimiento almacenado. Fíjense la estructura que tiene este procedimiento almacenado, como ven, el mismo procedimiento almacenado inserta y actualiza. ¿Cómo sabe si lo que tiene que hacer es insertar o actualizar? Por el valor que le venga en FACAID. Si el ID es igual a cero, quiere decir que nunca se guarda esta factura, y va a ejecutar un insert into. Cuando ejecute el insert into, esta propiedad, recuerden que la tabla facturas es una tabla que tiene su ID autonumérico. Fíjense que FACAID no se lo estamos pasando al insert into. Lo genera solo cuando se inserta. Para recuperar ese valor que se acaba de crear solo, el ID de este registro que acabamos de crear, se usa esta propiedad en SQL Server, y básicamente lo que devuelve es el ID que acaba de crear en la tabla factura. Que nosotros se lo asignamos al valor FACAID, que en este caso venía en cero, por eso entró por esta parte. En caso de que FACAID no venga en cero, quiere decir que ya existe esa factura, simplemente la está modificando, y ejecuta una sentencia update. Después vamos a ver bien en clase cómo funciona, pero pueden ir viéndola cómo funciona la sintaxis de la función update y de la función insert into. Pero la idea es que en el mismo procedimiento almacenado se ejecuten ambas cosas. Después, cuando veamos el uso del ORM, que es lo principal que vamos a ver en la clase que viene, vamos a ver por qué ponemos los dos funcionamientos en el mismo procedimiento. Bueno, pueden ver este, el de facturas, el de detalle de facturas es básicamente lo mismo, solamente hay que poner la tabla detalle de facturas, y crear dos procedimientos iguales, pero para las tablas que ustedes van a crear, que son las de clientes y las de estados. No escriban tampoco tantos datos, las de estados simplemente que tenga un ID y una descripción, respetando la nomenclatura, con las buenas prácticas, y la del cliente también que tenga un nombre, una fecha de alta y el quit. Vamos a ponerle tres campos. No es importante la cantidad de campos, sino que la creen y que creen la relación con la tabla de facturas de ambas tablas. Bien, es solo esto por hoy. En la clase lo que quiero ver es cómo se ejecutan estos procedimientos almacenados desde el ORM, o sea, desde el servicio. Y vamos a ver en la clase de SQL las primeras nociones sobre la sentencia SELECT de SQL, que aún no hemos visto mucho sobre eso. Bueno, nada más.